¡Cantemos juntos! Dios nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar. Y muy murió por rescatarme, vacía está su tumba, sé que Él vive hoy. Él vive hoy, mi mañana incierto. Él vive hoy, ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. ¡Cuán dulce es un tierno niño! ¡Cuán grande luna y gozo da! Pero es mejor saber Él puede triunfar mañana porque Cristo vive hoy. Él vive hoy, no hay mañana incierto. Él vive hoy, ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Pues mi futuro en sus manos hoy está. Y todos decimos ¡Amén! Bueno, mis hermanos queridos, ha llegado un momento especial que es el de...